Música Bueno, vamos a explicar un poquito la situación que está habiendo últimamente, que se está hablando y demás de nuestra Escuela Municipal de Música. Vamos a empezar un poco por orden, según el escrito que se está publicando, en varios sitios, y en principio dice que ha habido un despido improcedente, no ha habido ningún despido porque esas personas no tenían un contrato. Nosotros les ofrecimos un contrato para poder legalizar esa situación, porque es lo que estamos haciendo con todo el mundo, que estén trabajando en buenas condiciones. No interesó o no les pareció bien, entonces después de varias reuniones, no aceptaron el contrato que nosotros les ofrecíamos. En cuanto al tema de difamaciones, es que aquí hay poco que decir porque se nos preguntó algo, nosotros respondimos y hay poco más que añadir ahí, nada más. Luego sí que hay una cosa que es verdad que me impresiona un poco porque pone como un sabotaje, cosa que no entiendo porque las matrículas están todas en el armario que han estado siempre. De hecho hay matrículas desde el 2008, si no me equivoco, 2009, están en carpetas colocadas todas. Y bueno, estas carpetas están en el mismo mueble que han estado siempre. Las tenía la persona de recepción, que es la persona que se ocupaba de las matriculaciones y de todo el tema administrativo de la escuela de música. Y ahí siguen estando. Sí que las hemos, este año, las hemos tenido que actualizar debido a que tenemos el doble de alumnos. Hemos tenido que actualizar datos, pues todo, porque es verdad que hacía falta. No se ha tocado nada más. Algo de un router también pone, no había internet en la escuela de música. Ahora sí hay internet. Hemos hecho una inversión el pasado año para adecuar las aulas. Se ha comprado material, instrumentos, se ha puesto internet en todas las aulas, que no lo había antes, pues para facilitar esas clases a los profesores también. Y bueno, la situación para el siguiente año. Bueno, pues como todos sabemos, hay una situación complicada para todos los centros educativos. Y para las escuelas de música, pues es igual. Tenemos ya preparado un protocolo COVID para la seguridad de nuestros alumnos y profesores. Que bueno, se ha pasado ya a algunos de los papás, se está empezando a mover ya para que todos vean las normas que va a haber en nuestra escuela, de seguridad más que nada. Profesores, pues van a estar los mismos profesores que el año pasado. Dos profesores que están en sustitución, porque tenemos a otros dos profes de baja, y otros dos profes que entran nuevos. O sea, la situación es buena. O sea, sí que el año pasado hubo algunos problemas, pues porque unos profesores querían hacer unas horas, otros otros, entonces esto había que organizarlo y tenerlo en condiciones. Estamos hablando de una escuela, entonces tiene que haber un orden. Y bueno, pues es que es poco más que añadir, porque no hay que darle más vueltas a algo que no hay. O sea, no hay. Estamos reflotando nuestra escuela de música, la banda municipal. Pues sí, la banda municipal, sí queremos que haya una banda municipal. De hecho, se ofreció que la banda que había siguiese siendo banda municipal. Para mi asombro, en una de las conversaciones se me dijo que es que esta banda no era municipal. Que era una agrupación que ellos habían hecho. Yo entiendo que tanto banda municipal como agrupación eran municipales, pero parece ser que no. Sí que tenemos varios integrantes de la banda que siguen en nuestra escuela y ya forman parte de nuestras beatbans, nuestros combos, pues de cara a formar una nueva banda. Y está abierta a todo el que quiera apuntarse. O sea, la escuela está abierta a todos. La banda también va a estar abierta a todo el mundo. Y bueno, solo deciros que tenemos una escuela estupenda. Que os apuntéis, porque los alumnos quedemos tan bastante contentos. Con muchas ganas de aprender. Y bueno, encantados también con nuestros profesores. Y pues os invito a que conozcáis nuestra escuela municipal de música, Pablo Sorozabal. Muy importante escuela municipal. Que no nos andemos por las ramas de privatización. Mervauto, tu concesionario oficial. En Rivas y Colmenar Viejo.